Y ahora sí, ¿no? Me parece que ya estamos en óptimas condiciones, vamos a ir a la comunicación telefónica inmediatamente con nuestro invitado, ¿no? Se dejó esperar, dicen que lo bueno se deje esperar, ¿no? Así que ya está en comunicación. Gerbe Cambú, ¿no? Destacado futbolista que tuvo un paso de lo más importante en el conjunto del Deportivo Binacional, pero que hoy por hoy ha sido fichado por esta institución de nuestra región, es el conjunto del Diablo Rojos. De eso vamos a hablar con él precisamente, pero primero le vamos a dar la bienvenida. Hola Gerbe, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, suena para todos. ¿Cómo estamos? Bien, bien, y aquí, a ver, agradecidos por habernos, haber hecho todo el esfuerzo para tener esta comunicación también. Cambú, seguro, porque has pasado muy gratos momentos en Juliaca con Deportivo Binacional antes de meternos al tema de fondo, ¿no? ¿Cómo has visto este descenso del Binacional, el momento que vive, el momento que atraviesa Binacional? Luego, reitero que fuiste uno de los pilares importantes en este representativo, ¿no?, para conseguir el título. Sí, claro, porque ha sido una baja, este, no sé cómo, no sé cómo explicarte, porque yo no pensé en ningún momento que Binacional iba a ir a la baja, porque es un equipo que siempre ha peleado arriba, ¿no?, que siempre ha tenido muy buenos jugadores, y afuera, afuera de tener, este, buenos jugadores también, jugar entre 1800, ¿no?, tienen que pelear con cualquier equipo, ¿no? Pero son cosas que pasan en el fútbol, son cosas que pasan en el fútbol, yo creo que este paso por el tema de la, no sé, no sé, no sé si decir, porque yo no estuve ahí, no sé si fuera un tema directivo, no sé, pero la verdad que yo creo que al inicio del campeonato, yo creo que primero regalaron tres puntos, ¿no?, que era un cover, y de ahí se fueron a jugar en Arquipa, esos son puntos que a la final del campeonato son puntos que sirven, porque nosotros, en 2019, cuando hemos logrado los objetivos, creo que los objetivos de nosotros era ganar por lo menos siete o ocho partidos fuera de Juliaca, y en Juliaca ganar todos los partidos, entonces, una planilla, siempre, siempre, siempre ver su baja también, ¿no?, porque hay momentos que usted gana, hay momentos que va a perder, pero en Juliaca no se puede perder ningún partido, si quiere pelear arriba o si no quiere ir a baja, entonces, este ha sido muy difícil por la región de Puno, de Juliaca, que todo el mundo quiere ver un equipo en primera división, no siempre, ¿no?, porque para subir en primera división es muy difícil, pero bajar también es difícil, entonces, imagínate que hoy por hoy no hay ningún equipo en primera división en Juliaca, entonces, la gente que ama el fútbol, la gente que le gusta el fútbol, entonces, este ha sido muy doloroso para la región de Puno y de Juliaca también, ¿no?, pero para mí también, porque yo también confío en mi compañero, pero yo tenía amigos ahí, me dolió también de ver Binacional, porque es un equipo que me abrió la puerta, donde yo salí campeón, donde yo fui a ser americana también, entonces, yo siempre he visto como Binacional es un equipo grande, porque siempre que iba a pilar cosas grandes, cosas importantes, porque, como te dijo, como te mencioné ahorita, tener 3.800 no es cualquier, es como jugar en Bolivia, entonces, tú tienes que ser campeón todos los años, ¿no?, o si no terminar antes del tercero o primer lugar, segundo, no sé, pero cuarto, pero ir a la vaca, no creo que... Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, ahorita está en segunda, le toca jugar contra Samadhin, creo la primera fecha, hay que luchar por ascender de nuevo, ¿no?, hay que luchar por meter a Binacional en el lugar donde se merece estar, ¿no?, Binacional merece estar en primera. Sí, y más por la gente, por cómo los ha apoyado ustedes, por cómo se identificó con el equipo a lo largo de estos años que ha jugado en Juliaca, ¿no?, la gente es muy querendona y tú lo sabes, aquí en Juliaca y en la región Puno, ¿no? No, sí, claro, yo cuando yo me fui en diciembre a jugar un partido en Juliaca, la gente estaba triste, ¿me entiendes?, porque la gente ama el fútbol, de verdad, la gente de Juliaca, de Puno, siempre quieren ver a un equipo en primera división, ir los fines de semana, los domingos, los sábados, en una noche, con su familia, ver el fútbol, la gente de verdad ama el fútbol, yo cuando yo estuve en 2019 el estadio se llenaba todos los fines de semana, todos los fines de semana se llenaba el estadio, la gente ama el fútbol de verdad en Juliaca, entonces, por eso, con razón te estoy diciendo que la gente ya merece ver el fútbol profesional en Juliaca, ¿no?, que sea en primera división sobre todo, ¿no? Y precisamente por eso, en su primer partido de local en Juliaca, la gente debía respaldar, porque el tema económico no es de los mejores, en mi nacional había cuenta de que se ha tenido esa pelea también con la Federación Peruana del Fútbol, ¿no? Sí, 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 tiene razón, la gente, yo creo que la gente sí, la gente que ama el fútbol, los verdaderos hinchas siempre van a apoyar al equipo, en la buena y en la mala, es un deporte, es un deporte donde... ...pensa también que con usted siempre va a apoyar al equipo, ¿no?, para que el equipo ya se pone a pilas, se pone lo que tienen que hacer para poder lograr los objetivos y ascender a primera división este año, ¿no? Yo creo que el primer partido va a ser un partido lindo también, yo creo que también la mayoría de todos los hinchas, de todos los equipos peruanos, cuando los equipos están en segunda, apoyan más también, ¿no?, porque ahí bajan los precios de la central, la gente también, como te digo, como te mencioné ahorita, le gusta el fútbol, ama el fútbol, entonces la directiva también de la zona tiene que hacer un esfuerzo muy grande para ver el precio de las entradas, que sea más barato, para que la gente vaya a apoyar, para que se siente la localía, también esas son cosas que cuenta en el fútbol, ¿no?, también el tema de la localía, que la gente le apoya. Como el año pasado también la gente apoyó hasta el último, hasta el último partido contra Melgar, la gente apoyó, el ensayo se llenó, pero entonces los jugadores tienen que saber que siempre va a haber gente que lo va a apoyar en Juliaca, porque la gente, como te digo yo, siempre cuando yo estuve en Juliaca, hemos tenido un apoyo, pero no sé cómo explicarte, en condicional, no sé, no sé cómo, hay que vivir esto, ¿no?, porque yo estuve ahí, a mí nadie me cuenta, porque yo estuve ahí todo el año, por eso nosotros campeonamos, ¿no?, la gente nos apoyó del primer día que hemos llegado hasta el último día que hemos campeonado, entonces yo creo que la gente va a seguir apoyando al equipo, porque el equipo necesita el apoyo de la gente, sobre todo de la hinchada, de la verdadera hinchada, que siempre va a estar ahí, que si son 20, 30, 40 personas, pero los verdaderos siempre apoyan, ¿no?, a la buena y a la mala, yo creo que la gente siempre va a seguir apoyando para que el equipo pueda ascender de nuevo a la primera, ¿no?